Se lleva a cabo el taller regional de aplicación eficaz de los derechos de protección en las entidades federativas a la luz de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, donde Verónica Sobrado Martínez menciona que de 3 millones de mujeres en el estado de Puebla, 575 mil han sufrido violencia psicológica. Según datos arrojados por la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares el día de 2011, en Puebla la proporción de mujeres casadas o unidas maltratadas a lo largo de su prevención se encuentra en octavo lugar nacional con un 47%, lo cual significa que de las más de 3 millones de mujeres que vivimos en Puebla, 575 mil mujeres mayores de 15 años han sido violentadas a lo largo de su relación de pareja, sobre todo violencia de tipo psicológico.